¡No! 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 ¡A toda mi gente de su cuerda! ¡La gente de la Discord! ¡Vamos! Es el cole llamado Morro Divino de los Hernández Bucky Bulls, los Tóxicos, y aquí está el grande. Aquí salido con todo el amor prohibido! ¡El trotito campeón de requeción de refuerzo! ¡Juelo de Campanilla! ¡Assadez, papá! ¡Necesitas palo con el miembro de Joaquina! ¡Se ag�� moverní! ¡No! ¡Vamos! Pero que siguen hablando, que 누구 de discusión! ¡Eba Dura La Cámina! Y bueno, parece que ha sido feo Venga, los carizales, el toro que se quedó